¡Bienvenidos a otro video más de las Day Honor! ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Ayer estuvimos haciendo la misión de Alex, pero como ha quedado un poquito cortada la vamos a terminar hoy en este momento y en directo por supuesto primero vamos a ir tranquilitos como ustedes siempre saben acá solamente tenemos que matar un par de zombies no hay que dar mucha vuelta, de verdad chicos no hay que dar mucha vuelta porque todo va a quedar solo acá al frente solo tenemos que ir acá al frente, hacemos esta fábrica acá le damos un par de golpecitos a estos zombies lo que tenemos que hacer mientras me llevo esto porque siempre algunas cositas sirven, ¿no? siempre algunas cositas sirven, tenemos que entrar acá yo no sé si esto será lo que activa lo de Alex yo no sé si esto será lo que activa lo de Alex pero bueno, por las dudas, por las dudas nosotros lo rebuscamos acá tenemos un cofercito, acá nos pide dos latitas de comida recuerden ahí dice William, el experimento de llenado de estómago se consideró un éxito, gracias por traer un picoteo y acá simplemente vamos a ir a esta maquinita a este auto elevador primero matamos el zombie, por supuesto pero nosotros vamos al auto elevador le damos la correita que nos pide y acá tenemos otro cofrecito más una vez que terminamos esto ya simplemente, que lindo una granadita, que lindo ya simplemente nosotros ya nos podemos retirar eso es todo, ya no hay nada en ningún lado así que automáticamente nosotros salimos de esta zona y como pueden observar, ahí se nos aparece el eventito de Alex simplemente nos deslizamos hacia este lugar y ya entramos al evento de Alex y en este lugar, ahora que ya sabemos lo que tenemos que hacer es muy sencillo simplemente nos acercamos a donde nuestra amiga Alex ahí vamos a sacar estas cositas fíjate ahí dice Genio Inmortal acá en este lado, siempre, siempre nosotros vamos a tener lo que tenemos que hacer así que paciencia muchachos, paciencia nada más ahí simplemente le damos a hablar nos dice que no tienes por qué acercarte tanto nos echó Flee, ya nos echó Flee Alex apenas nos ve a ver, tengo que completar el experimento así que tenemos que traer las partes necesarias así que vamos a ir rapidito a buscar las partes necesarias y bien, una vez que ya hemos recogido las piezas nos dirigimos a Alex volvemos a hablar otra vez fíjate que siempre, siempre nos dice qué es lo que tenemos que decir ha llegado justo a tiempo la torre se verá como un pararrayos perfecto ahí la tenemos que ir a arreglar encárgate de eso te estaré esperando en el sótano tranquilito, arreglamos esto y ya nos vamos al sótano nuevamente con Alex bien, ya dentro del sótano simplemente queda hablar con Alex e ir siguiendo las indicaciones que tenemos en este lugar ahí tenemos que ir reparando terminales ahora no tenemos energía así que tenemos que ir a arreglar el generador así que vamos a ir tranquilitos tranquilitos entonces a buscar el generador por el momento no podemos salir en esto así que vamos a limpiar esta zona para poder pasar, para poder ingresar aquí estamos vamos matando a los zombies y el generador está en la parte de atrás en esta parte está el generador cuando lo reparemos por supuesto van a salir los zombies como corresponde me faltan tornillitos y cables ya venimos el buzón como siempre salvándonos ahí está, lo arreglamos cuando empiece a funcionar como todo generador atraerá el sonido y atraerá a los zombies por supuesto generará el sonido y traerá a los zombies listo, no pasa nada de acá nos podemos ir tranquilamente ahí está, vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto y volvemos otra vez a hablar con Alex ¿no? ah, pará acaba con los zombies restantes acá quedan dos hay que darle a estos zombies listo, perfecto tarea completada volvemos a hablar con Alex ahí nos dirá este, ya estoy enciéndelo contempla una maravilla de la ingeniería activa el terminal el terminal está acá detrás de esta puertita la verdad que la zona ha quedado muy muy buena muy pero muy peor a la zona primero por supuesto como siempre saqueamos todo lo que podamos todo lo que podamos saquear se lleva ahí nos llevamos esto ahí estaban los tornillos chicos recuerden ahí estaban los tornillos vamos activando el terminal acá vamos a ver esto la verdad que está súper súper bueno ese robot súper súper bueno ese robot una lástima que no podamos usarlo para algo una pena bien y ahí nos dice contempla una maravilla y después dice destruye la maravilla mamita querida bien ahí está ahí nos dice que he hecho tenemos que arreglarlo todo una vez que termina esto dice destruye la maravilla de la ingeniería mamita querida duró poco duró poco la ahí está ha durado poco la fascinación por la maravilla recuerden que este es muy pero muy sencillo no tiene que hacer absolutamente nada ahí cuando baja 300 o 400 ya se muere lamentablemente ahí estamos no lo habría logrado sin ti y una vez que ya te pone ese eco hace mucho tiempo que no salgo al exterior ya ha terminado la misión queridos amigos ahora lo único que podemos hacer si es que tenemos ganas es venir a este lugar y vamos a abrir este cofrecito por supuesto nos tenemos que hacer una achuelita y vamos a abrir acá atrás hay un cofre no hay mucha cosa pero bueno es regalo así que aprovechen llévenselo no es mucho no es mucho pero como siempre les digo todo lo que se ha regalado siempre siempre viene bien ahí tenemos unas piedritas que las podemos llevar bueno acá alguna cosa dejaré pero la verdad que por lo menos el cobre no me lo voy a llevar sinceramente no me es muy útil así que esa es la misión de Alex de esa es la manera que podemos pasar la misión de Alex como pueden ver es muy sencilla si quieren vengan con palaqueta yo justo estaba grabando el video y tenía pistolas pero vengan con palaqueta con cuchillo de carnesero con zanahorias con lo que tengan y recuerden que las cositas para reparar el generador están dentro de este lado donde donde pasamos la primer portita para arreglar el terminal así que si es que no lo tienen no tienen que salir a ningún lado simplemente están ahí adentro ahora ya cuando salgamos y volvamos a ir a la zona de eco 1 a la zona de la temporada ahí ya Alex nos va a estar esperando para darnos unas ayudas en las oleadas pero básicamente esto era lo que quería que vieran en el día de hoy como hacer la misión de Alex y el robot espero que el video les haya gustado servido, divertido informado si fue así como siempre les digo le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas, consultas o sugerencias por ahí abajito la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo muchas gracias a todos y saludos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.